Quiero putas, rateros y drogaditos, la brisa necesita sangre pudrida El poder que tengo, doy gracias al rey, prende las venas y trae machete Mi padre negro espera su sacrificio, los animales lo ayudan, búscame gente Hechicero sin pito, pobrecito, tu arma no se escapa Amar a ese güey como un bichicendo, amarrado y encuerado en el piso El machete filoso te parte el buche, cabeza del malo y cuerpo gasto Una alma más, más satanas, un sacrificio que da poder Llega el bar de concesos, chino cristianos, veneros El poder que tengo, doy gracias al rey, prende las venas y trae machete Mi padre negro espera su sacrificio, los animales lo ayudan, búscame Un blujo sin pito, pobrecito, tu alma no se escapa Blujo sin pito, mis aslenas, mis aslenas, mis aslenas, mis aslenas Un blujo sin pito, mis aslenas, 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 mis aslen